Durante la primera sesión ordinaria del jueves 26 de abril, la 60 legislatura aprobó por unanimidad de votos un exhorto dirigido a las fiscalías especializadas en la atención de delitos electorales de los poderes ejecutivos federal y estatal para que investiguen la presunta comisión de ilícitos de carácter electoral cometidos por el alcalde de Comalcalco. El documento aprobado propuesta del diputado perredista, Juan José Martínez Pérez, se refiere a una reunión celebrada en la que supuestamente se condiciona el voto libre y secreto de los policías de la Dirección de Seguridad Pública en el marco de los próximos comicios federales y estatales. Cabe mencionar que el contenido del punto de acuerdo fue modificado por acuerdo del Pleno y a propuesta inicial de la diputada priista, Lorena Borregar de los Santos quien en su momento solicitó un receso para tal efecto. Lo anterior, porque el orden del día contemplaba una propuesta con punto de acuerdo que presentaría el legislador del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente para exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias sobre Delitos en el Estado a investigar al Edil de Comalcalco por la presunta inducción del voto o por los delitos que resulten al haber condicionado el apoyo del subsidio para la Seguridad Pública Municipal, Subsemun, a cambio del voto a favor de cierto partido político.